No más, no más No más le entregué mi cariño Y le di todo, todo lo que pude dar No más le di El corazón completito Y ella de inmediato me empezó a olvidar No más, no más Me dijo adiós No más, no más Me abandonó sin compasión Y nada pude hacer por detenerla Me hizo muy poquito aquella entrega No más se fue y se fue mi primavera Y un crudo invierno triste me llegó No más se fue y me estoy muriendo poco a poco No paro de tomar Me estoy volviendo loco No más se fue y me está doliendo el alma Y por su ausencia Me he perdido en el alzón Ay, 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 ay Y vamos por las obras No más, no más Me dijo adiós No más, no más Me abandonó sin compasión Y nada pude hacer por detenerla Se le hizo muy poquito aquella entrega No más se fue y se fue mi primavera Y un crudo invierno triste me llegó No más se fue y me estoy muriendo poco a poco No paro de tomar Me estoy volviendo loco No más se fue y me está doliendo el alma Y creo que por su ausencia Me he perdido en el alzón